Un saludo ¡Suscríbete! 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 Tiene el teléfono así, y con la foca le presentamos a nosotros, la foca le contamos nosotros, así solo, sin sacar foto. Ancho, a ver. Hostel muchachona. No están llorando, la luz era, que re bien están saliendo, ya están, ya andan bien chapeteados. Hostel muchachona. Hostel muchachona.